¡Bienvenido masco! Sean todo más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV El canal más informado de toda América Latina y el mundo Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación Para que Youtube les notifique cada vez que suba un nuevo video Bueno mi gente, ahora si que se ha desatado una locura extrema Y es que capturan al hermano mayor de Barbecue mi gente Quien era uno de los cabecillas del mandatario Barbecue Hacer todos esos desatres que como vimos aquí mi gente Haití se ha desbaratado como más decirlo Se ha vuelto algo bastante inusual Ver estos tipos de actos aquí en Haití mi gente Por manos de Barbecue Realmente lo que está sucediendo en ese país ahora mismo Es algo bastante lamentable Esperemos en Dios de que la justicia de Kenia Pueda agarrar o dar con el rastro de este presunto hombre Mi gente que lo que está haciendo con la ciudad de Haití Es destrozarla por completo Realmente es algo bastante mal mi gente Algo que podría afectar a lo que es el comercio de República Dominicana y Haití Ahora veamos suuuu ¡Viva! 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 ¡Ey! ¡Naturia! Gracias por ver el video.